que con su comportamiento se está haciendo mucho daño. Ella tiene que aprender a controlar sus emociones antes de que sea demasiado tarde. Y yo estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para poder ayudarla. ¿Qué tal, Andrea? Pues muy mal. Pero oye, a ver, tú dices que se muerde. Sí, Rosario. Adriana. Estoy muy desconcertada de ella porque desde niña era una niña muy noble, era muy responsable con todo lo que hacía, mi tía le ha enseñado valores, le ha enseñado que en casa hay amor, hay respeto. Ella de repente, conforme fue creciendo, pues igual se mantuvo, ¿no? Se dedicó a estudiar, estudió, terminó la prepa, consiguió su trabajo, el cual tuvo buenos objetivos, se preparó, el jefe la reconoció con las ventas. Es una buena chava. A raíz de eso, pues el novio, la verdad, sí. Yo no tengo mucho tiempo de conocer al chico, pero la conozco más a ella, ¿no? Como mi familia. Ah, bueno, sí, pero ¿no lo has tratado mucho a él? Pues no, la verdad, nada más es unas cuantas palabras he cruzado con él, pero pues no me dirijo más en cuestión de él. De ella, pues es mi hermana, es parte de mi vida, es parte de un ser que amo y que quiero ayudarle. El cual, pues, ella me ha ido a buscar a mi casa. Yo soy ama de casa. ¿Y tú la has acompañado? Pues una ocasión, pues sí la acompañé, porque fue tomada a mi casa. Fue en estado, pues, mal. Ebridad. Entonces, pues, obviamente yo no podía dejarla que se fuera sola. Estaba aferrada. No, pero le hubieras dado un chocolate caliente, un cafecito, lo que fuera, ¿no? Aferrada que se quería ir y que llévame y acompáñame. Y si no me llevas, pues me voy a ir sola. Entonces, yo no puedo decirle, sí, vete y pues haz tu vida como tú quieras, ¿no? La acompañaste. Obviamente la tuve que acompañar. Me vi con la necesidad y la responsabilidad de ella, porque soy más grande que ella, de acompañarla. ¿A dónde la acompañaste? La fui a buscar, lo fuimos a buscar a su casa. A su casa como se dice. ¿No fue esa vez, no? No, fue otra. Ahora sí que fue una segunda vez que fui con ella. Y pues sí, se cansó de gritar, así como a un principio, ¿no? ¿Se cansó? ¿Cuánto tiempo estuvieron o qué? Pues estuvimos, yo creo que más de, no sé, unas seis horas. ¿Qué? Más de seis horas esperando ahí a que el muchacho saliera. O sea, como manifestación ahí ya. La verdad, la gente de ahí, hubo una señora que sí nos gritó que de plano que nos calláramos, que no era... O sea, ella gritaba de la misma forma como la de... Sí, gritaba desesperada que saliera. Que saliera, que por favor, hasta se le hincó. Ella en la calle, yo le decía, levántate, por favor, porque no es posible que tú te estés humillando de esa manera. Vámonos y vámonos. Y por más que yo la jaloneaba, ella se aferraba que no... No, es que yo ya te había explicado que no. Y mira, tía, con todo respeto, te voy a decir algo. Aquí no estás para saberlo. Pero aquí ella apenas hace... Después del mes que terminó con Brian, después de 20 días fue a mi casa. Y le estuvo insistiendo por el celular, le estuvo llamando a raíz de que no hubo respuesta a él. ¿Le contestó? No. Ah, entonces fueron las capturas de pantalla que nos pasaste, ¿no? En su desesperación lo que hizo fue morder. Oye, es que fueron 158 mensajes de... Fíjense, checa, ¿eh? Se empezó a morder. Por favor, nueve y cachito de la mañana, a nueve y cachito de la mañana del día siguiente. No dormía, de hecho no dormía. 24 horas sin parar y sin recibir mensajes. O sea, ninguna respuesta. La dejó, como decimos, la dejó en visto y no respondieron. Yo tengo que decirle cosas. Hasta se empezó a morder. No, no me la esperas. No, porque hace que responderme. No, si eres una mujer. A jalarse el cabello. Son cosas mías, no tienes por qué contar nada. Tengo que decirle a mi tía porque yo te dije en algún momento que si tú no te dejabas ayudar, yo tenía... Tú y yo habíamos quedado que no iba a quedar, esa conversión no iba a quedar entre nosotras. Pues si no hubieras hecho, no hubieras dicho nada y no hubieras venido a decir tú las cosas y yo te confío. La vez pasada que le dio los ciento cincuenta y tantos mensajes, no durmió, de plano no duerme, se la pasa llorando. ¿Se quedó contigo en esa ocasión? Pues estuvo unas cuantas horas, yo también tengo familia, tengo una pareja al cual pues igual digo somos familia y yo le dije, déjala, si llega la hora, tienes que dejarla que se quede, no la puedo dejar ir. ¿Se quedó? Pero pues mi tía insistente, oye, se está contigo, esto, lo otro, yo no podía mentirle a mi tía. Entonces a raíz de eso pues se tuvo que ir, pero nunca ha tenido el valor de decirle a mi tía, ¿sabes qué, mamá? Ayúdame, hazme entrar en razón. No, porque yo sé que estoy bien, ¿por qué tengo que medir a mi tía? ¿Qué te pasa? Platica. No, es que sabes que es aquí lo que más llama la atención, es que, mira, una relación amorosa es para disfrutar, para crecer, para ser feliz con alguien que te corresponda. Cuando ya no hay ese intercambio de todos esos elementos y muchos más, simplemente yo creo que lo más sano es que dejemos eso. Y no puedes tú obligar a nadie a que sienta lo que tú sientes o a que haga lo que tú quieres que haga. No has tenido otras relaciones, es tu primer novio. Quizá también tenga mucho que ver esa parte, Fraga. Pero, pues, ¿quién que busque una relación sana o una relación para crecer o una relación para divertirse juntos, como chavos que son, pues, le va a entrar si ve este tipo de mensajes y comportamientos, ¿no? De las banderas rojas típicas, ¿no? Las red flags. Claro. Sí, por supuesto que no puedes obligar a nadie a estar contigo. Ese es un principio básico de tener una relación de pareja sana, Rocío, no obligar a nadie a estar conmigo. Si quiere estar, es porque quiere estar, porque quiere, como te lo he comentado, construir. Quiere el mismo proyecto de vida que tú también quieres. Me preocupa porque te escucho con una mente muy cerrada de, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Si quieres que te ayudemos, primero cambia ese enfoque. Necesito ayuda, necesito ser mejor persona. Y que esta experiencia te construya, Adriana. No que te destruya, te está destruyendo totalmente. Por eso estamos aquí para apoyarte. Pero enfoca tu pensamiento a quiero aprender, quiero saber vivir, porque ni siquiera estás viviendo en este momento. Y quiero ayuda. Así de sencillo. No es que no tenga solución lo que sientes. Tiene solución. Y no tiene nombre la solución de hombre, ¿no? Puede tener un nombre de químico, puede tener un nombre de una terapia, puede tener el nombre de un medicamento, puede tener muchos... puede tener un medicamento, puede tener un medicamento,